Se aprobó ley corta de ISAPRES, el salvataje al sector privado, ¿cierto? Salud privada con votos, ojo, ojo, con unos votos, pero de todo el oficialismo del Frente Amplio, salvando la salud privada y del Partido Comunista también, Erick Campos, votando a favor de la salud privada, atrás de la ISAPRES. Ahí está, Congreso despachó ley corta de ISAPRES, proyecto de cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, cuyo plazo venció ayer domingo. Ya, ¿qué más tienen? Pónganme los votos, por favor. Ahí está. Hay un pantallazo que está más... Sí, es el Senado. ¿Quiénes votaron en contra? Karim Bianchi. El Senado, no, no, no. Es el Senado, no la Cámara de Diputados. Es el Senado, solo el Senado. Pónganme la diputada. Sí, esa está mejor, esta está más fácil. Ya, a ver, ¿quiénes votaron, por ejemplo, a favor... ¿Carol Cariola? Aquí te lo tengo. La Presidenta de la Cámara. La Presidenta de la Cámara, Carlos Cariola. Luis Cuello, comunista. Qué lindo. Diego Ibañez. A favor de la... Diego Ibañez. A ver, muchachos, esto es a favor de las Isapres, no se confundan. A favor de las Isapres. Mira, mira, mira. Gonzalo Vinter, Gonzalo Vinter, Diego Ibañez, Erick Añanco, ¿quién? Catalina Pérez. Catalina Pérez. Jaime Naranjo. Jaime Naranjo. Jaime Naranjo. Ana María Gamuri. Ana María Gamuri. Ana María Gamuri. No. Blau Zirosevic. Ana María Gamuri, ¿verdad? Sí. Entiéndanme bien, lo que estamos leyendo a continuación son los que votaron a favor de la salud privada, de las Isapres. Y en el Senado, Fabiola Campillay, Claudio Pascual, Fabiola Campillay, Claudio Pascual, Rafael Ignacio La Torre en el Senado, ¿verdad? Firme, compañero, con la compañera Isapres. Aguátenme, muchachos. Fabiola Campillay votando a favor de las Isapres también. No, es que nos abusaban de todo. Oiga, Rodrigo Reti. Hay que explicarle a la gente que nos ve. A ver. Uno no puede evaluar la política porque tal persona votó de tal forma y sacar un titular como que se votó a favor de las Isapres. Lo que hizo el Congreso el día de hoy, que me parece muy bien, pero hay una crítica subyacente a la cual ya me voy a hacer mención, que no se votó a favor del sistema privado. Es que ustedes todos lo han hecho bien. Gonzalo, lo que se hizo fue votar a favor de un proyecto de ley que evita el colapso del sistema de salud en su conjunto. Por lo tanto, me parece muy bien que hayan diputados de izquierda, que han criticado a las Isapres, pero espérate, déjame terminar. Que te miren, que vayan de a uno, muchachos. Dejan, guardan en el cajón la ideología y dicen, prefiero votar a favor de un proyecto de ley que va a salvar a la salud en su conjunto, al menos le va a armar un sitio. Oiga, el abuelo se está riendo acá. Es que el abuelo, lo que pasa es que... No, 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 no me ensucien la pelota, muchachos, por favor. A ver, Iván, aguántenme un poco. Déjame terminar. Que termine rating, que termine rating. El abuelo va y después me paso acá, muchachos. Lo que pasa es que yo creo que tengo una crítica legítima. El abuelo no entiende mucho de política, la verdad. Y es bueno para el titular facilista. Le tengo mucho precio, pero yo considero lo anterior. Uno no puede decir que votaron a favor de la salud privada. Dicho lo anterior, y que se salvó el sistema de salud en su conjunto, se le da más oxígeno, el caso Laizapre la muestra palmaria al neoliberalismo rampante, neoliberalismo entendido de que el dinero todo lo puede comprar y no hay esferas de la vida en sociedad que no pueda estar presente. Esto ocurre después de más de un millón y medio de fallos que la Corte Suprema ha dicho, que se han vulnerado sus derechos fundamentales, del derecho de propiedad de su contrato, señores que me están viendo en la casa, más de un millón y medio de veces. Y eso ocurre porque en Chile es el único país del mundo que existe el sistema de salud en que las Isapres existen como tales. Por lo tanto, lo subyacente de esta problemática es que el problema de salud lo creó el sistema que le gusta tanto al panel del frente. A ver, abuelo, abuelo, me paso para él. Denme un minuto. Yo que no entiendo nada de política. No, abuelo, abuelo, ¿cómo está ahí hablando? Simplemente, que le quiero preguntar, quiero entender. O sea, las Isapres le metieron la mano en el bolsillo a la gente durante una cantidad gigantesca de tiempo. Trece años. Trece años cobrando en exceso. Es como que me metieron la mano a los bolsillos. Y ahora viene el señor Isapre y me dice, mira, te vamos a subir la prima, vas a pagar más, te vamos a castigar cobrándote mucho más. Y además esto que te quitamos, que te robamos, que te expropiamos, te lo vamos a pagar en trece años. Entonces, desde la perspectiva de la política esta que maneja mi amigo Rete, es inexplicable. O sea, vienen, me cogotean, me asaltan en la calle y el ladrón después me dice que me va a devolver eso en trece años, pero que además me va a cobrar todos los días muchísimo. O sea, eso es de sentido común. El cuco de que quiebran las Isapres es un cuco. O sea, hasta aquí eso no está cerrado. La discusión no está cerrada. Es una discusión que no es política, querido compañero Rete. Yo quiero decirle al compañero Rete que hace un discurso contra el modelo neoliberal mientras su partido completo apoya al sistema de Isapre que va a permitir seguir cobrando todo esto por diez años. Entonces este es el travestismo que el gobierno nos tiene acostumbrado. De Guarmapu a Estado de Excepción, de refundar Carabineros, hace besos y abrazos con el general director. Ustedes no tienen ninguna ética ni principio. Todo es blando. Por lo menos Erick Campos se queda callado, Rete. Tú no podías estar defendiendo y criticando el sistema neoliberal mientras que apoya la ley que da el salvataje a la Isapre. Pero Rete, reconoce que ustedes salvaron la Isapre. Está bien, es lo que hicieron, pero no te pongáis a criticar el sistema neoliberal. Porque la contradicción es demasiado brurda. A ver, Paz Suárez, Paz Suárez, Paz Suárez. Quiero dejar para el final a Erick. Voy a dar la vueltita y después voy con Erick al final para que quise la respuesta. Erick, silencio todo. Mira, solo a las palabras del compañero Reding. Que sí, esto es gobernabilidad. Pero las lógicas de gobernabilidad innecesarias para un país, claramente, no hay que olvidar que ellos llegaron al poder en contra de la Isapre. Entonces, claro, hoy día hay que gobernar. Entonces son el mejor ejemplo que su política revolucionaria de no conversación, de no tender puentes con el empresariado y la política neoliberal que escupían mientras hacían campaña. Y venían a disolver cabineros, ¿te acuerdas? Además, claro, iban a disolver cabineros. ¿Y quién paga la cuenta de los experimentos liberales iban a disolver cabineros? Entonces, claramente, en la lógica de gobernabilidad, en la que estoy muy de acuerdo, había que hacer algo. Pero, claramente, las políticas y el pensamiento ideológico de un sector político que hoy día no gobierna, no sirven, pues. No tiene pensamiento ideológico. No sirve. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Yo le creería al Kamrad Rettig, yo le creería que hoy día efectivamente lo que se hizo es algo que veníamos diciendo hace muchísimo tiempo, muchos, que había que salvar el sistema de salud privada porque si no, más de 3 o 4 millones de chilenos iban a pasar directamente al sistema de salud público y, además, más de 200.000 personas que estaban con preexistencia o tratamiento en ese momento iban a engrosar las listas de espera y, por lo tanto, iban a morir. Ese fue el tema por el que hace más de un año, un poquito menos, ocho meses atrás, diputados y senadores demócratas lo planteamos, lo plantearon, lo plantearon. ¿Y qué dijo tu sector, Rodrigo Rettig? Nos acusó, salvataje a la ISAPRE, neoliberales, ustedes que están comprados por la ISAPRE, son de derecha, todas esas cosas que a ustedes les gustan. Yo te creería el argumento, pero arreglón seguido, tú sales con una perorata contra el neoliberalismo, cuando, Carlos Cariola, los mismos que nos acusaban de vendidos, cuando nosotros lo que estábamos diciendo es si este sistema colapsa, la gente muere. Mientras eso lo decíamos hace ocho, nueve meses atrás, ustedes nos decían vendidos, la derecha, la de Chitapora, la de Chita Chica, los cobardines, el centro que son los monigotes, toda la cuestión. Carol Cariola, PC. Luis Cuello, PC. Dieguito Ibáñez, Convergencia. Lorena Fríez, que ya no sé ni qué. Vlado Mirosevic, partido liberal aquí del Camrat. Del Camrat. Emilio Schneider. Senado Núñez. Elia Molina. Jaimito Naranjo, que le encanta hacer una perorata. Igual como cuando negó a la señora, la misma cuestión. Esa señora, la mía, la que trabaja aquí, que no la conozco. Lo mismo, votó a favor. Plasencia, Alejandra, también a favor del PC. Erika Ñanco, del PS, también. Gonzalito Vinter, que fue uno de los que más nos atacó en ese momento. Pero no se han equivocado en el voto 1. Nunca es posible. Es posible. Mire, mire, mire. Es probable que se hayan equivocado, Botón, porque en el Senado pasó lo mismo. Fabiola Campillay. Claudio Pascual, del PC. No lo creo. Juan Ignacio La Torre y Daniel Núñez, también del PC. Increíble, qué bonito esto. Entonces uno dice, yo te creo el argumento. Y qué bueno que hoy día se hizo política pública, por fin, respecto a un tema que tenía a los chilenos en vilo. Por fin. Porque aquí lo que se antepuso es una cosa muy importante. El sentido común. El sentido común, porque si no salvábamos esto, lamentablemente, con todos los vicios que tiene la ISAPRE, si no salvábamos esto iba a morir mucha gente. Así es. Y iba a colapsar el sistema de salud pública. Por lo tanto, usted, señor y señora, en la casa, créale a aquellos que estuvimos por esto hace muchísimo rato, mientras estos que están al frente, que ahora nos vienen a dar lecciones de lo que es el neoliberalismo, estaban en contra y nos acusaban de vendido. Ya, mira. Abuelo, abuelo, abuelo. Súper breve. Gabriel, ese no es el único camino. El salvataje este que se aprobó hoy día no era el único camino. Bueno, el Estado, el Banco Central, se podría haber hecho cargo. ¿Con qué plata? Digo, sí. ¿Con qué plata? No tiene ningún valor. ¿Con qué plata del Estado? ¿Quiénes votaron en contra? A ver, los que fueron... A ver, los que... Mutéame, mutéame a los muchachos, por favor. Déjame leer, déjame leer quiénes... A los consecuentes, a los que dijeron vamos a votar en contra, porque no nos parece. Ahí está, Alín Correné, Mónica Arce, Astudillo, Gonzalo de la Carrera, Viviana Delgado, Jorge Durán, Félix González y La Vaca Marco, Pamela Giles, Gloria Navellán, Hernán Palma, Alexis Sepúlveda, Juan Santana y Gonzalo de la Carrera. Fíjate, Gonzalo, que hay publicado... Sí, pero lo publicó un estudio que hace David de Brot, un economista que es experto en temas de salud. Y refiere que, por ejemplo, 100.000 millones por año extrajeron los dueños de las ISAPRES, traspasaron, sacaron mucha, mucha plata. No nos podemos hacer cargo nosotros de esa irresponsabilidad, de haber vaciado las ISAPRES. Eso no hay discusión, abuelo. No, pero eso hay discusión. No, no hay discusión. Sí que hay discusión, Gabriel, porque no puede ser que nosotros... No, 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 escúchame, no hay discusión respecto de que las ISAPRES hicieron pésimo, no hay ninguna discusión. A la parte que te pide el abuelo. Es una barbaridad que tengamos los chilenos comunes y corrientes que salvar a las ISAPRES. Pero además digo, si alguien tiene que salvar, el Estado que intervenga puede instalarse, administrar hasta que la saca adelante y luego volver a pie. El Estado no... Bueno, pero... ¿Empresa del litio? Pero entonces la gente, entonces cada persona... No saben hacer ni balones de gas, pobo, pero bueno, no es Estado. Mucho Estado. Muchachos, quiero... Muchachos, están todos muteados, están todos muteados, muchachos. Quiero escuchar... Volvió Giorgio, no. Quiero escuchar a Eric Campos. Eric, que está ahí. A ver. No, yo creo que evidentemente lo que ocurrió hoy día debe ser desde el salvataje de los bancos privados, que lo hicieron con plata del Estado. Los que no defienden al Estado, les quiero contar, están felices, hacen gárgaras con el salvataje que hizo Pinochet con las platas del Estado de todas las bancas nacionales. Pero déjame terminar, porque si no... Por favor, adelante, por favor. Por favor, adelante, por favor. Vale parte, a ver. Quiero que por favor Eric Campos. Porque la estrategia... Mira, esta es la estrategia del señor Carter. Todo lo que critican lo hacen ellos. Entonces, si me dejan hablar, yo no tengo problema. Y para que esté tranquilo, Iván, no me quede callado. Yo estaba escuchando, quería saber qué es lo que pensaban. Yo acá creo primero que este es el mayor salvataje de una industria que se hace, pero esta vez no como les gusta supuestamente la izquierda, no desde el Estado, sino que se hace con plata de todos nosotros. Este es un negocio que está hecho en base al fraude que hoy día... Cuidado con lo que le dicen. Sí, los comunistas votaron a favor y yo en lo particular estoy en contra de eso. Pero no son los comunistas los que salvaron a las Gisapres. Es todo el sistema político. También los representantes de ellos. También Joana Pérez. ¿Y sabe cuál es la trampa? Usted que está tomando once y viene llegando cansada y seguramente todavía está sin luz. ¿Sabe cuál es la trampa? Que quieren poner en el discurso público la contradicción del gobierno. Es una cuestión que yo comparto. El gobierno ha insistido en el dogma neoliberal. Tiene absoluta fragilidad programática. Pero ellos, como dice, como acusa la emparte, los de al frente, o como dice la emparte, cito, estos de al frente están felices. Felices porque salvaron el negocio. Tranquilo, el negocio está salvado. Está salvado. A través del chantaje. A través del chantaje. Estos que dicen que no son la casta son tan metidos en la casta hasta el fondo. Pero sabe que lo que ocurrió hoy día es culpa de todo un sistema político que además envasa el chantaje. Porque lo que dice Rodrigo es cierto. Iba a haber gente que iba a quedar seguramente un año presa de una ISAPRE. Porque seguramente hay más de 6 millones de usuarios de FONASA que efectivamente se atienden en centros médicos que son parte de ellos mismos. Porque ellos tienen fraccionado el negocio, pero son los mismos dueños de las clínicas a los que les deben. Estos de al frente, créanme, están felices. Cómprense el cuento que les cuentan. Pero están felices de haber salvado al capital privado. Pero Eric, pero Eric, pero usted, dame un segundo, dame un segundo. Pero Eric, escuche, pero Eric, pero cuando ve que usted... ¿Sus compañeros, sus camaradas del Partido Comunista votan a favor de esto? Usted le pasa algo, ¿no? O sea, pero es que saben lo que pasa, y esto he tratado de decirlo varias veces. Aquí me invitan casi como cupo PC, no sé, para qué yo les contesto. Yo hablo, yo milito en el sindicalismo y soy parte de un partido, efectivamente. El partido es parte del gobierno. Pero en mi calidad de dirigente sindical yo soy absolutamente independiente de lo que hagan. Y lo he dicho con claridad. Fragilidad programática. Insisten con el dogma neoliberal y son parte de un sistema político que hace el segundo mayor salvataje en toda la historia de Chile. Esta vez no con plata del Estado, sino que con plata de su... Eric, con todo respeto déjeme decirle dos cosas, Eric. Quiero mirarlo a usted. Eric, quiero mirarlo a usted. Usted dice a los del frente. Yo no soy militante, yo no soy militante del partido político, no soy diputado de la República. Personalmente creo que las ISAPRES funcionan bien. Nunca me he dado vuelta la chaqueta como sus parlamentarios. Fueron sus parlamentarios los que se dieron vuelta la chaqueta para salvar las ISAPRES. No, déjeme terminar. Por lo tanto, no cargue usted al sistema político esto de iludir. Yo creo que lo hicieron por instrucción del partido y del gobierno, porque si no se quedan sin pega y las pegas son bien buenas en el Estado. Eso hay que decirlo con todas sus letras, ¿correcto? Lo segundo que le quiero decir a usted es que despotriga contra las clínicas, memorización íntegra médica o la que causé, que tienen mejor atención que las clínicas públicas, que tienen menos listas de espera a las clínicas públicas. Y sería bueno que usted me contara a mí, ¿por qué con igual plata destinada a usuarios en el sistema público tenemos un desastre en clínicas, en listas de espera y en el sistema privado no? No, pero yo lo estoy diciendo. Usted dice eso que yo dije y yo no lo he dicho. No, usted criticó a las clínicas, la integración vertical. La integración vertical. Ya, ok. Esa integración vertical, esa integración vertical, Eric, con esto termino, funciona mejor para las personas, que es lo que se busca. Que funcione mejor para las personas. Yo no tengo problema, pero asume la voltereta. A ver, muchachos, muchachos, necesito que todos hablen. Iván dice que con el mismo recurso el sistema privado es más eficiente, lo que es cierto, pero la explicación es muy sencilla, Iván. No es porque sean más eficientes per se. FONASA atiende más del 90% de adultos mayores. Solo el 10% de adultos mayores se atienden en ISAPRE. FONASA atiende la mayoría de mujeres en edad fértil, no asile ISAPRE. FONASA atiende personas de sectores rurales, no asile ISAPRE. Y FONASA atiende más personas enfermas, no asile ISAPRE. Entonces, porque es evidente que si tú, el sistema te permite seleccionar la gente con mejor salud, la gente que no vive en sectores rurales, vas a tener... Pero esos son los datos que están de público acceso, Iván. Gonzalo, Gonzalo. El sistema de FONASA atiende a las personas más precarias del país y por eso, porque tiene que hacerse cargo de más problemas, es más ineficiente. La plata, per cápita. A ver, espera un poquito, espera un poquito, Pancho, rego, Pancho, rego, para que no... ¿Está pidiendo la palabra hace rato, Pancho? Sí, como en el programa pasado, básicamente. Yo creo que en algún momento los muchachos del gobierno se tienen que dejar de mentir. Si es el tema de fondo. Entonces, cuando Erick dice cuál es el problema de fondo, Erick, es la mentira. Y los chilenos están aburridos ya de un presidente que es patológicamente mentiroso, con un gobierno que es patológicamente mentiroso, con partidos políticos que son patológicamente mentirosos. Bueno, ustedes no pueden salir hoy día con un discurso público a decir que esto es culpa del sistema político en su conjunto. Dejemos de mentirle a la gente. ¿Quién metió las indicaciones? ¿Quién metió las indicaciones que se votaron hoy día? El gobierno. Las indicaciones son exclusivas del gobierno, es el gobierno que mandó estas indicaciones. Cuando ustedes dicen que es la derecha la que está salvando, la derecha quería mutualización. Y se aprobó en el Senado. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué es mutualización para que le explique a la gente? Los que pagaron más tienen que devolvérseles, los que pagaron menos hay que cobrar en exceso, con eso tú pescas la deuda que es de 1.250 millones de dólares y la bajada es de 541 millones de dólares. Súper simple, ¿no? Entendible. Suena simple, pero... Súper simple. ¿Qué hizo el gobierno? No queremos eso. Indicaciones propias. El gobierno dijo hay que pagar la deuda en 13 años. El gobierno dijo vamos a paralizar el ICSA, que es el IPC de la salud, ¿o no? Fue el gobierno el que está impulsando estas indicaciones. Entonces cuando yo escucho a Rodrigo Rostov-Rettig, el ideólogo del neoliberalismo por allá en 1920, yo le digo, Rodrigo déjate mentir. Si acá el problema de fondo que tú tienes es que en tu plan de gobierno, el que tú votaste, el que tú redactaste, del que tú te sumaste como partido liberal, por el que tú hiciste campaña, ¿qué decías respecto a la ISAPRE? Que no iba a haber más espacio para el negocio de la ISAPRE, que se acababan. Rodrigo, no solo eso. Tú hiciste campaña, me imagino, y tu partido hizo campaña. Entiendo que es la campaña de la prueba de rechazo de la prueba, ¿no? Correcto. Correcto. Y esa constitución lo que hacía era terminar con la ISAPRE. En cosas de meses se vendieron. Se vendieron. Y empezaron a entregar todos sus principios, pero un poquito de poder. Te cierro con esto. Y plata. Te cierro solo con esto. Quizás tenía razón Vlao Mirosevic cuando era candidato a diputado con Sebastián Piñera. Sí, por candidato a Piñera. Porque quizás tú, Rodrigo Rettig, lo que hace es defender la subsidiariedad que es un principio de derecha. De derecha. Porque cuando tú estás defendiendo la existencia de la ISAPRE, lo que estás diciendo es que te gusta la colaboración. Si tú no sabes lo que significa ser de izquierda a través de tu partido liberal o te defino un Dilario igualitario y no entiendes a Hayek, compadre, el problema no es de la idea. Es que tú no la entiendes. No, no, no. El framing que está haciendo... Mira, usted sabe lo que es el framing. No, 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 no. En la casa el framing es como mostrar la imagen... ¿El que nos ha hizo usted? El framing. En política el framing es muy importante. Pero explíquelo, como un cherry picking que... Mostrar la foto que quiero decir o que quiero exhibir, pero detrás de la foto hay muchos más paisajes. Lo que ocurrió acá, señores telespectadores, es que las ISAPRE fueron condenadas más de un millón y medio de veces por la Corte Suprema porque las ISAPRE están constituidas en Chile como en ningún otro país del mundo. Porque el neoliberalismo es algo real. El neoliberalismo es simple. El dinero todo lo puede comprar. Esa es la versión extrema del neoliberalismo chileno. Y nosotros nos damos cuenta de que después de un millón y medio, dos millones de sentencias condenatorias contra la ISAPRE, y les reitero, contra su derecho de propiedad de su contrato, resulta que ahora lo que quieren vender es como votó el determinado diputado y no lo que hay de fondo. Y el problema de fondo es que el mercado, el mercado en determinadas esperas de la vida en sociedad no puede estar presente. De esto no se sigue, que no existan las clínicas, que no existan los seguros privados, nada de eso. ¿Es de una boltereta en vivo? No, no hablemos de política real. Están muteados acá, están todos muteados, que termine el rético. Están todos muteados, están todos muteados, muchachos. El framing real, la foto real, es que el mercado no puede estar presente en materia de salud, educación y pensiones. Lo que no quiere decir, lo que no quiere decir de que no exista lo privado, sino que cuando existe lo privado se regule bajo normas de un régimen de lo público. Que el interés del agente que preste el servicio sea la maximización del derecho y no la ganancia monetaria. Sí, no, a propósito del framing, estimado Rodrigo. Usted también se sabe de esa del framing. Sí, el framing es como una sutilería para hablar del encuadre, ¿no? Hablan del framing. Framing del pantallazo, ¿no? Sí, el pantallazo, el encuadre, la cosa así. ¿Es canadiense? Rodrigo, ¿qué porcentaje de la gente que está en FONASA se atiende en establecimientos privados de salud? Mucha. ¿Qué porcentaje? No sé, pero mucha. Es aproximadamente el 57% de afiliados a FONASA que se atienden en establecimientos de salud. Entonces, cuando tú le respondiste a Iván Puduje recién con el framing, porque encuadraste tu argumento, hablando de que FONASA atiende mucha más gente y gente con situaciones más complejas, como los adultos mayores o las mujeres y la edad fértil, te quiero decir que uno, incluso un poquito más, 1,3 de cada dos afiliados a FONASA se atiende en el sistema privado. Por lo tanto, tu argumento... Pero es que tú confundes el sistema privado de la clínica con el asegurador del sistema de salud. No, 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 espérese, espérese, espérese. Por lo tanto, tu argumento es absolutamente falaz. No, no falaz. Porque hay un segundo, hay un segundo elemento... ¿Tú confundes clínica con ISAPRE? Hay un segundo elemento de por qué tu gobierno, de por qué tu gobierno salvó a las ISAPRE. Y el segundo, y voy al tiro, Pancho, con otro término. ¿Cuánto le dé la ISAPRE a la clínica? ¿Cuánto? ¿Cuánta plata? FONASA a la clínica. ¿Cuánta plata? Pero no es la respuesta. Bueno, Rodrigo, Rodrigo, entonces, con esto termina, tu gobierno fue a salvar a las ISAPRE porque la deuda de FONASA con las clínicas, que es entre 600 y 700 millones, se ha visto incrementada en este gobierno en más de un 60%. Y que ni siquiera la gobierno puede calcular bien. Y que ni siquiera la gobierno puede calcular bien. Entonces, esa es la verdadera razón de por qué el gobierno ganó el boli. Fue a salvar a las ISAPRE. Aguante un poquito, espacite y dale en parte. Sí, mira, en esta lógica y en esta discusión que de verdad es un poquito estéril desde el punto de vista hoy día, ya que se votó a favor, ya no vamos a tener la crisis de la que estábamos hablando aquí, hay dos puntos centrales, creo yo. Primero, que se pusieron en juego los valores partidarios, se pusieron en juego todo lo que ellos pregonaron para llegar al gobierno y se dieron cuenta que gobernando no funciona. Por lo tanto, sí hay una mentira de parte de quienes nos lideran. Eso primero. Y segundo, es qué hacemos para mejorar hoy día, como política pública, porque hay que reconocer acá que lo que dice el abuelo tiene toda la razón. O sea, aquí las ISAPRE sí se jodieron a toda la gente, hay muchos fallos, hay muchos fallos, hay muchos fallos y síguenos cobrando. ¿Qué hacemos como país? ¿Cuándo va a ser el día en que va a llegar un presidente, un hombre de Estado que ponga la fiscalización? Porque si al primer dictamen de la justicia hubiese habido un ente fiscalizador, no hubiese pasado todo lo que pasó después. Aquí nada se está fiscalizando, no se están fiscalizando las fundaciones, se roban la plata como loco en todas las regiones, se roban la plata, el sistema privado hace lo que quiere. Si el problema es más allá del neoliberalismo, del que tanto, oye, el odio al neoliberalismo, si hay que reconocer que al chino le gusta tener su plata y no quiere que nadie le diga en qué gastarla. Entonces se llama socialdemocracia. Cada uno tiene su plata y ve y decide qué hace con su dinero. Así que el problema no es el neoliberalismo, el problema aquí es que no hay controles de fiscalización y no veo al gobierno creando sistemas de fiscalización robustos para que ni siquiera ellos pudieran robarse la plata. Hay una superintendencia que no hizo su pega, parece que en los últimos 12 años, ¿no? Por eso, hay un problema de fiscalización. Hay una superintendencia que no hizo la pega, sin duda, y eso traspasa a los buenos procesos. Esa es la discusión más política. Pero lo que yo quiero decir es que hay una decisión más general, hay una mirada más general, así como Rodrigo nos invitó a mirar el bosque y no el framing, como él dice. Rodrigo, lo que yo digo finalmente es que hay un Nadia Comaneci en tu vuelta. Porque cuando nosotros dijimos esto hace más de un año, cuando había que poner el acento en esto, ustedes no estaban para solucionar este problema. Este problema se arrastró más de un año. Hubo que pedir plazo para el cumplimiento del fallo por culpa de ustedes. Y eso, momentito, yo te escuché, ahora me escuchás tú. Entonces, lo que yo quiero, lo que yo quiero es preguntarte a ti si hubieses sido diputado de oposición, ¿cómo habrías votado esto? Porque estoy seguro que lo habrías votado en contra. Hoy día, lo que hicieron fue mentirle al 30%. Queridos amigos de Ñuñoa, queridos amigos del 30%, esa clase media alta, joven, entre 18 y 35, que apoya al 26%, que apoya al presidente Boric, que le moleste y baja 4 puntos cuando el matapaco aparece y Boric lo niega, bueno, a ustedes les metieron el dedito en la boca. Porque si hay algo que ustedes hicieron durante más de un año y medio, Rodrigo, fue poner en jaque el sistema. Yo estoy de acuerdo con la paz. Aquí no deberíamos tener una ley corta, aquí deberíamos tener una ley larga para fiscalizar a las isabres. Yo te pregunto algo de vuelta. ¿Por qué no nos hacemos cargo? Me preguntas tú de algo que venían advirtiéndose un año y medio o dos. No, ¿por qué ustedes, no tú en particular, los otros, que son más de derecha, tú eres más de centro, ¿por qué no se hacen cargo que desde al menos 15 años atrás el sector progresista de Chile viene diciendo de que cuando el mercado opera en todo ámbito de cosas sin regulación, ocurren este tipo de situaciones? La ineficiencia del mercado en materia de salud es lo que debería quebraron la isabres. Oye, mira, yo creo que, me parece, escucho a Iván que le dice a Rettig que es bastante más de derecha de lo que declara. Y yo creo que es evidente, o sea, los hechos son unos, Rodrigo. Da lo mismo, tú en un caramanés un poco más complejo, intentas explicar, no sé si sofisticado, pero más complejo, un poquito más complejo. La política es compleja. En ese caramanés intentas explicar, intentas explicar lo inexplicable, simple, tu modelo es de derecha. ¿Cuál? Claro, claramente, tú no deberías estar sentado acá, deberías estar sentado allá y ser claro, transparente. Este modelo es el que tú defiendes. Mira, cuando tus diputados, cuando tus diputados... Mira, déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar. Cuando tus diputados votan a favor, y en eso tenemos razón, todos salvo tú, que lo niegas, incluso Eric lo reconoce. Todos los que fueron a votar, que forman parte de la casta política, que salva a las isapres, todos están defendiendo un modelo. La chiva, la chiva, el cubo, el sistema se venía de bruces y moría mucha gente, es una amenaza. Y eso no te sirve para explicar, ni en caramanés, ni de ninguna manera, esta defensa irrestricta tuya de un modelo que expolia a la gente, que le robaron la plata de los bolsillos, y hoy día lo salvas. Abuelo, mire, esto es tan simple de entender como un ejemplo contrario. Si usted tiene razón, uno podría decir que Piñera es socialdemócrata de izquierda porque generó la PGU a la luz del estallido social. ¿Usted cree que yo diría ese argumento... Lleva dos años militarizando a la agraucanía. Oye, espérate, espérate. La PGU es que el Estado, el Estado... No es solo el problema de la isapres, Pancho te hizo el listado de todas las medidas que ha tomado Bolich. Pablo, te escuché, la PGU es el Estado, vía impuestos, regalándole plata a los adultos mayores. Eso es total y absolutamente progresista y lo hizo Piñera. ¿Usted cree que yo le diría Piñera, Piñera es de izquierda? No, sería... A ver, a ver, a ver, aguante un poquito, aguante un poquito. Esto está muy entretenido, muchachos. Me dicen que estamos con una sintonía muy linda. Le quiero dar las gracias a toda la gente que está prefiriendo Sin Filtro. Ya, ¿vamos al Marketplace ahora o no? Ya, ya la vuelta, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tiene la vuelta? A ver, veis, ah, un videíto. A ver... Que el candidato urbano sea armónico con las expectativas de día que tienen todos en Ñoñoa. Con ellos tomamos la decisión de presentarme de candidato alcalde en Ñoñoa. He tenido el orgullo, la oportunidad de desempeñar altos cargos públicos, ser presidente del Banco Estado, vicepresidente de la Corfo y apoyar a miles de emprendedores en la crisis que vivimos por el COVID y ayudarlos a salir a... Ya nos metemos en las municipales, muchachos. Tenemos nuevos candidatos. Dicen que este video fue así, más visto que el triunfo de Tavilo. Una cosa de loco.